Vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando Perú Ahora, Davis Orozco Muchas gracias, vamos a bailar, vamos a bailar mi gente ¡Sí! Mira Marito y como se llama tu grupo ¡Néctar, néctar, néctar, néctar! ¡Davis Orozco! ¡Así! Y vamos a cantar todos, ¿ok? Cantamos fuerte, ¿cómo dice? Suéltame, rompe las caderas No quiero vivir así Arrepentido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar Tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así Con la manita para arriba, todo el mundo con las manos arriba Las balas arriba, Perú ¡Salud! La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Te perdonaré La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré mi amor ¡Salud! 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 Salud, salud mi gente Las manos arriba, las manos arriba Y como se llama tu grupo ¡Néctar, néctar, 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 néctar! Nuevamente los número uno ¡Babys Orozco! Para la gente del sur La gente de Juliaga con mucho cariño ¡Busco! ¡Arequipa! Suéltame, rompe las caderas No quiero vivir así No, arrepentido Más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La pasita para arriba, Maru Así, así ¡Salud, salud mi gente! ¡Salud! Y cantamos como dice La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré ¡Ay! La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Para la gente del norte Presente en esta noche La gente Trujillo La gente Chicleigo La gente Chipote Con cariño Y todo el Perú Baila y goza Con los reyes de la cumbia La gente Piura Y todo el mapa ¡Dónde está la esquina! Más lottery ¡Dónde vuelven Nossa, arriba señores! ¡Arriba! 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 ¿Dónde está la soledad? Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¿Dónde está la gente más alegre de esta noche? Quiero ver, Víctor ¡Arriba la gente más alegre! Y la gente que está brincando hoy esta noche ¡Salud! ¡Vamos a bailar! ¡A seguir gozando, a seguir bailando! Duele quien le duele Muchas gracias por acompañarme esta noche Lo número uno nuevamente Del Perú para el mundo ¡El Grupo Néctar! ¡Ahora sí! Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer Lo dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no supiste retener? Hoy que sale cosa desviel La falta de su amor Llámala y dile que la quieres como ayer Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Para todos los corazones enamorados Para todas las chicas solteritas ¡Arriba! ¡Así! Muchas gracias a la gente Que esta noche nos acompaña Gracias a la gente En todo el Perú Gracias a la gente Que vino esta noche Johnny Orozco en el cielo Y contigo Davis Orozco Del Perú para el mundo Mi gente Tiene las manos arriba ¡Ahora! ¡Sí! ¿Cómo dice? Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer Lo dejas de marchar? ¿Por qué te quejas Si no supiste retener? Hoy que sale cosa desviel La falta de su amor Llámala y dile que la quieres como a quien Dime que tienes corazón Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando ¡Rico! ¡Vamos a bañar y a gozar Perú! ¡Es el grupo de can! Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando ¡Báñalo! ¡Saludos a mi gente! ¡Arriba Perú! ¡Por siempre y para siempre! ¡Los Reyes de la Cumbia! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡La gente Pony Producciones! ¡Vamos Carla! ¡Para Chacho! ¡Para Pony! ¡Con cariño! ¡Báñalo! ¡Gózalo! ¡Así lo baila Perú! ¡Baby Zorozco! ¡Y el Grupo Nectoral Internacional! ¡La manos arriba! ¡Salud! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Todo el Perú baila y goce en esta noche! ¡El público que sigue bailando! ¡El público que sigue gozando en esta gran oportunidad! ¡En este bonito compromiso muy especial! ¡El público que sigue bailando! 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 Gracias.